¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Animadocs! ¡Me voy al colegio! ¡Me vuelvo! ¡Qué guay son los vídeos que hacemos en Animadocs, eh! ¡Son súper divertidos! ¡Pero bueno! ¿Qué haces viendo la tablet? ¡Venga, ahora mismo haces los deberes! ¡Pues no! ¡No pienso hacerlos! ¡Pues a recoger tus juguetes! ¡Tampoco pienso recoger nada! ¿Ah, sí? ¡Pues castigada! ¡Venga, a la cama sin cenar! ¡Ya estoy harta de mi papi! ¡Ojalá desapareciera y me dejara tranquila! ¡Así podría hacer todo lo que quisiera! ¡Ay! ¡Papi! ¡Ya es hora de ir al cole! ¿Papi? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tro que mi deseo se ha cumplido! ¡Mi papi ha desaparecido! ¡Estoy sola en casa! ¡Yujú! ¡Yay! ¡Hola! ¡Unos momentos después! ¡Vaya! ¡Sería una pena desperdiciar esos rollos de papel de el bate! ¡Y como mi papi no está... ¡Aquí va! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Esta es la supermercada! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! ¿Pero qué me he pasado? Bueno, ahora toca cenar. ¡Papi! ¿Que me has preparado la cena? ¿Papi? ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Que no está! ¡Oh! Ahora entiendo lo bien que me cuida y lo bien que me lo paso con él. ¡Ojalá volviera mi papi! ¡Mandasha! ¡Que no te levantes para ir al cole! ¡¿Papi?! ¡Papi?! ¡Sí! ¡Has vuelto! ¿Cómo que me...? ¡Oh my god! ¡¿Qué es todo esto?! ¡Nasha! ¡Gracias!